Vamos a hablar, aprovechando nuestra soledad y esta oscuridad, de uno de los pianistas más virtuosos de toda la historia, Liszt. Compuso Liszt un repertorio de una complejidad sorprendente y de una gran belleza romántica, pero también, pero también, inventó una manera de presentarse. Inventó junto con Paganini unas formas para provocar la fascinación del público. Tan grande era el estupor de las muchedumbres que escuchaban a Liszt que el poeta Heine inventó para esa circunstancia, para ese entusiasmo excesivo, la palabra Lisztomanía, que después se usó para muchos fenómenos masivos, así un poco enloquecidos. Liszt nació en octubre de 1811 en Reading, que era una villa húngara, cerca de Pest. Ustedes saben que la ciudad de Budapest es en realidad dos ciudades, Buda y Pest. Bueno, esta pequeña ciudad de Reading estaba cerca de Pest. Eran tiempos del imperio austrohúngaro. El papá de Liszt, el viejo Adam, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Sterazzi y era además un buen músico. Tocaba en la capilla del príncipe. A los seis años, Franz, el niño, escuchó a su papá tocar en el piano un concierto de Fernando Rie. Un rato más tarde, mientras Adam cenaba, el niño se lo cantó íntegro. Y esa misma noche lo presentaron a un profesor de piano. A los nueve años Liszt tocaba ante el príncipe Sterazzi y el éxito fue tal que el príncipe lo gratificó con 50 ducados. No sé cuánto eran 50 ducados y esto realmente es un trato que estropea toda esta charla. O sea, si 50 ducados eran 50 mango, el príncipe era un miserable. Si eran 50 dólares, el príncipe era un miserable. Pero si eran 50 mil dólares, entonces está bien. Toda la familia viajó a Petersburgo y después a Viena y allí empezó Franz Liszt a estudiar con el maestro Cerny. Era un niño prodigio, vamos. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida de aspecto delicado que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. En 1823, por medio de Cerny, ¿qué cosa es tener un maestro como Cerny, ser uno un genio, y después tener que escuchar al maestro cuando le piden una opinión sobre uno, decir, era una criatura pálida, bueno, era Liszt, salame. Bueno, el caso, en 1823, justamente por medio del ingrato de Cerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven. También estudió composición con Antonio Salieri. La verdad es que no había una dificultad capaz de detenerlo. Liszt leía todo a primera vista, sin errores. Una vez que dejó a su maestro, trabajó realmente como un loco, porque tenía la obsesión de ser un hombre culto. Le escribió a un amigo y le dijo, tengo a Mero, la Biblia, Platón, John Locke, Byron, Bach, Mozart, Weber, los estudio, los devoro con furia, y a menos que me vuelva loco, me encontrarás hecho un artista, me encontrarás. Era culto, pero un poquito ordinario. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón. Era alto, muy delgado, de cara pequeña y fina, llevaba una cabellera larga hasta los hombros, y siempre se habla del tamaño de sus manos, que tenía dos octavas de... ¿qué sé yo? Mentira, dice acá. Mentira porque los testimonios difieren. Uno dice manos largas y flacas, otro dicen que no, en fin. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Viena, París, Londres, acá si esta fuera la televisión o el cine, pondríamos un tren. Viena, parece escrito, París, Londres, nada más. Siempre lo acompañaba su padre, que en los trayectos lo hacía estudiar todo el día. Estaba obligado, France, a ejecutar cada día doce fugas de Bach y después transportarlas en distintos tonos. En abril de 1832 fue un concierto a beneficio de las víctimas de la epidemia del cólera de París que daba ¿quién? Paganini. Estaba en la ópera de París junto a Gautier, Giorzand, de la Croix, Rossini y muchos intelectuales de la ciudad para ver los prodigios de Paganini. Y quedó encantado. No sólo con el virtuosismo de aquel músico sino con sus dotes teatrales. ¡Pum, pum, que rompía violines, que imitaba a los animales! Y quedó tan impresionado que pensó en incorporar todos estos trucos a sus interpretaciones. Y ahí es entonces cuando empieza la listomanía. Cuando Liz tocaba el piano las mujeres las mujeres se volvían locas. Bueno, por ejemplo, tiraban sus joyas al escenario. ¿Vio como ahora o en un tiempo las damas solían arrojar prendas íntimas? Bueno, a Liz le arrojaban joyas. Era un tiempo más delicado. A veces se desmayaban. Las que se mantenían en pie corrían enloquecidas hasta el escenario para contemplar los rasgos de ese hombre divino. Se peleaban por los guantes verdes que él dejaba a propósito. Tenía 112.000 guantes verdes. Lo dejaba a propósito sobre el piano y las muchachas o las chicas o las señoras mayores se llevaban de recuerdo todas esas prendas. Bueno, se dijo que la forma de interpretar del pianista elevaba el estado de ánimo de la audiencia a un nivel de éxtasis místico. Algunas veces el público trataba de obtener mechones de su pelo y por ahí me imagino lo colgarían en la sala de su casa ponían ahí una cajita o en un marco y dice mechones del pelo de Liszt. Algunas admiradoras incluso llevaban frascos de vidrio en el que trataban de juntar restos de sudor disculpen ustedes, ¿no? cuando daba un concierto Liszt solía hablar gesticular marcar el compás patear el piso girar de un lado para el otro de modo que las medallas y con decoraciones que había tenido la precaución de llevar tintinearan y resonaran por ahí tenía tres pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana además de Paganini la otra gran influencia de Liszt fue Chopin dice la crónica que de Chopin aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado tanto como un instrumento de bravura Chopin lo llevó por el camino de la poesía del estilo y de la delicadeza sin embargo Chopin siempre estuvo algo enojado con Liszt odiaba que no respetara las partituras o sea tiene que andar metiendo la mano en todo decía Chopin ¿eh? desarrolar y arregla todo ¿eh? bueno así hablaba Chopin George Sand que andaba con Chopin aquí entre nosotros estaba sin embargo enamorada de Liszt pero Liszt no le dio bonilla cuando perdió la esperanza de Liszt entonces se quedó con Chopin Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa en orden cronológico tenemos acá la lista de novias de Liszt Caroline de Saint-Crick Marie de Gould Marie du Plessis que no era otra que la dama de las camellias con Lola Montes con María Paulovna la duquesa de Sajonia y con la condesa Olga Yanina y esta última le trajo algunos problemas Lis le negó su amor y ella lo amenazó con un revólver aquí ah no pero se lo puso ella misma abajo abajo de la pera y le dijo si me niegas tu amor me suicidaré y Liszt la dejó tuvo con Marie de Gould una relación clandestina y tuvo dos hijas y un hijo Daniel el hijo Brandina y Cosima fueron sus hijas y atención con Cosima porque fue nada menos que la esposa de Hans von Bulow primero y después de Richard Wagner pero a mí me parece que von Bulow era famosamente un gran director y estaba contratado por Wagner para dirigir una de sus óperas creo que vivían al lado se habían mientras esperaban un estreno vivían en casas contiguas y ahí aprovechó Wagner no le van a decir a nadie ¿sabes lo que dijo? no ahí Wagner aprovechó y la sedujo a Cosima tuvo una relación permanente con la ucraniana Carolina Wittgenstein sí era pariente Carolina de los Wittgenstein que ustedes conocen parece que un día durante un concierto a beneficio en Kiev Liszt tuvo una sorpresa las entradas estaban vendiendo más caras no es que había reventa pero como una una función benéfica los macanudos que iban las compraban más caras y por ejemplo valían dos rublos y Carolina Wittgenstein pagó 150 al grito de que mi plata no vale Liszt quiso conocerla cuando terminó la función se fue a la casa de la mujer y ella lo recibió con todos los honores de regreso al hotel los acompañantes notaron que Liszt estaba algo turbado no paraba de nombrar a Carolina Carolina aquí Carolina de allá y nada más al día siguiente dio otro concierto y ella fue lo esperó a la salida y se lo llevó a su palacio en Boronís hasta entonces Liszt estaba más preocupado en tocar que en componer había compuesto poco estudios las las rapsodias húngaras que se yo pero a partir de de esos momentos no dejó de escribir Carolina le leía textos de Goethe de Dante y de Víctor Hugo Morales y Franz les ponía música se sentaban ella le leía cualquier cosa y el tipo le ponía música ella le decía te lo de esto tanta volta no importar flor y pesca muy bien te lo de esto tanta volta no importar es peor intestar solamente que a la festa si que andamos a pasear y así una cosa muy poética el presente es este un regalo le regaló una obra a Carolina Espigas de Boronis con una nota que decía la tengo acá la nota mira decía toda mi vida no ha sido más que una espera de ti eh y la música que he tocado no es cierto me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen era un poco inseguro en Rusia Liz hizo también de las suyas un día mientras tocaba para Nicolás primero vio que el zar se puso a hablar con un tipo que tenía al lado Liz lo miró sin dejar de tocar y el zar siguió hablando en ese momento Liz dejó de tocar cerró el piano quedó solo el murmullo del soberano dijo y sin embargo no pude hacer nada bueno Liz se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás y dijo cuando el zar habla eh todos deben callar y se fue muchas veces había despreciado a los poderosos por ejemplo Federico IV de Prusia le regaló unos diamantes y el tipo agarró y los tiró la marchanta entre el público mientras estaba en Rusia Liz fue nombrado director de orquesta de la corte de Weimar que no queda en Rusia él aceptó y se quiso llevar a Carolina con él pero el zar que ya lo tenía montado entre ceja y ceja se vengó de él y no dejó salir a Carolina pero la muchacha se escapó igual abandonó toda su fortuna y se fue detrás del músico en Weimar Liz pasó los mejores años de su vida escribió muchísimo y creó un instrumento nuevo Liz consideró al piano como impotente para traducir sus inspiraciones y mandó a construir por el luthier Alexandre el piano melodium una fusión del piano y del órgano de iglesia que se conocía en aquel tiempo como el piano Liz con los años Franz se transformó en católico ferviente se quería casar con Carolina pero ella no podía por ser fugitiva las leyes eran intransigentes esta situación afectó mucho a Liz poco a poco empezó a escribir solo música religiosa no sostenía que no podía amar completamente a Carolina si no podía concretar su matrimonio por la iglesia pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha y se instaló en los alrededores del Vaticano Liz ocupó una celda de clausura en el monasterio de la Madonna de Rosario en las afueras de la ciudad en ella había una mesa una silla varios cuadros de santos dos gatos y un molde de mármol de la mano derecha de Chopin que había tomado la precaución de morirse 14 años atrás también contaba con un piano desafinado al que le faltaba un recental Carolina se entregó a la soledad fumaba todo el día vivía encerrada en una habitación llena de partituras de Franz y no se volvieron a ver en los últimos años de su vida Liz vistió hábito religioso no llegó a ser sacerdote pero recibió las órdenes menores ya grande Liz lamento decirlo se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba en Weimar el accidente que lo inmovilizó durante ocho semanas cambió su estado y aparecieron varios achaques que hicieron que poco a poco su ánimo descajera y lo invadieran sentimientos de desolación con una pensión que le otorgó el gobierno húngaro Liz vivió en soledad sus últimos años murió el primer de agosto de 1886 a los 75 años era un tipo generoso y presumido a veces salía a caminar y a repartir guita cachaba unos mangos tome 50 pesos cuando en sus conciertos se producían desmayos Liz saltaba de su asiento iba al público tomaba en brazos a la persona desmayada y se la llevaba hasta el hospital a veces se desmayaba él incluso en pasaje de enorme dificultad se desmayaba ese era Liz un genio un compadrón un virtuoso Liz era el piano así como había el piano Liz Liz era el piano un hombre piano como quien dice piano man her no 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 no